5, profundo, ve muy profundo, muy profundo, lo primero que llega a tu mente, eso está bien, alguna sensación, algún recuerdo, revisa y cuéntame, ¿qué está pasando ahí? Gracias por ver el video. Revisa si es de día, si es de noche, si hay colores, si está oscuro, si flotas, si estás de pie, siente. No veo nada. Y dime Michelle, ¿esa nada tiene algún color? Como rayas amarillas, como rayas amarillas. Ahora revisa si ahí está el tibio o revisa si está frío. Gracias. Gracias. No sé. No sé. ¿Cómo? No sé. Bien. Revisas si flotas, si estás observando desde arriba o desde abajo. 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 Bien. Ahora trata de sentir ahí tus pies. descalza. Y dime si llevas algo puesto. Descalza. Bien. Ahora siente sobre de qué estás parada. Piedras. Piedras. Sientes que esas piedras son de río. Piedras de un camino de terracería. Como de una cueva. Como de una cueva. Ajá. Bien. Ahora sube un poco y descríbeme cómo es tu ropa. No tengo. Ajá. Bien. Y ahí, ¿dónde estás? Está haciendo frío. No tengo. Ajá. ¿Se siente el viento? ¿O está cálido? Frío. Frío. Bien. Y dime, ¿no usas ropa? No. Revisa tus brazos y dime si utilizas algo ahí. No. Bien. Ahora sube un poco más. Y dime, ¿llevas algo en tu pecho? Una piedra blanca. ¿Una qué? Piedra blanca. Una piedra blanca. Bien. Ahora sube un poco más y dime si llevas algo en tu pecho. En tu cara. En tus orejas. ¿Y cómo es tu cabello? Corto. Es corto. ¿Se ve arreglado? No. Y dime, ¿ahí eres hombre o mujer? Hombre. Soy hombre. Ajá. Y dime, ¿ahí es donde vives? ¿O solo fuiste para algo? Ahí vivo. Bien. ¿Te acompañas de alguien más? No. No. Y dime, ¿cómo sientes que te llamas ahí? No lo sé. Bien. 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 Y dime, ¿escríbeme cómo? ¿Cómo es ahí donde vives? ¿Dónde habitas? Es como una cueva. Es una cueva. ¿Y hay luz o está oscuro? Está oscuro. Bien. y dime ahí en esa cueva ¿tienes comida? no bien ¿y en qué lugar descansas? ¿dónde duermes? en el piso ¿te cubres con algo para el frío? piel con piel ¿y con esa piel que te cubres ¿de qué animal es? de venado ¿tú lo casaste? no sé bien ahora sal de esa cueva y descríbeme qué ves allá afuera ¿qué hay? muchos árboles muchos árboles ¿y dime ese lugar es bonito donde estás? sí ¿te gustan? sí y dime ¿cómo recolectas tu comida? revisa si tienes algunos utensilios que te utilicen para eso que te sirvan para eso revisa por ahí debe de estar no sé no sé y dime ¿de dónde tomas agua? un río ¿ese río es grande o chiquito? chico ¿y ahí hay más como tú? ¿te acompañas de alguien más? no ¿eso significa que no tienes familia? ¿qué año llega ahí a tu mente? ¿qué año sientes que es ahí? mil setecientos tres y dime ¿por qué vives en una cueva? ve al momento en que decides vivir ahí empecé a caminar a caminar hacia arriba caminar hacia arriba ¿y de dónde saliste para caminar hacia arriba? ¿de una ciudad? descríbeme cómo es esa ciudad ¿tienen tejas? ¿tienen tejas? son chiquitas chiquitas hay carretas de caballos carretas de caballos ajá y ahí en esa ciudad ¿tú tienes familia? ¿tú tienes familia? ¿ahí en tu casa? no sé no sé muy bien y dime ¿cómo te vistes ahí cuando decides caminar hacia arriba? en overol la camisa blanca camisa blanca sombrerito ¿cuántos años sientes que tienes ahí? 26 27 26 o 27 años ¿y en tus pies que llevas? ¿cómo botas el plástico? y ahora vas caminando hacia arriba a la montaña dime cómo se llama esa ciudad ¿tiene algún nombre? ¿qué llegaría a tu mente? en mi mente dice Dinamarca 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 muy bien ahora adelántate en esa vida pero antes revisa tu overón posiblemente ahí esté tu nombre escrito o en algún lugar algo que te diga cómo te llamas dice el focus ¿tienes diez? la mesa y Ronald está bien ahora adelántate en esa vida hasta encontrar un evento importante algo que de alguna forma te marcó adelántate un poco lo estás haciendo muy bien uno adelántate un poco en esa vida ¿por qué decir decirte a la montaña? dos tres ya estás ahí porque me gusta el paisaje descríbeme cómo es ese paisaje es bonito sí árboles muy grandes muy grandes huele fresco huele fresco ahora adelántate un poco y busca un momento importante muy importante avanza en esa vida avanza uno avanza dos tres y dime cuántos años cuántos años sientes que tienes ahí ahora que has avanzado en esa vida y ¿verdad? no 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 45 45 Te voy a llamar de un nombre y si recuerdas el tuyo, lo cambiamos ¿Te gusta que te llame Ben? ¿O prefieres Mario? ¿O te gusta John? Bien, te voy a llamar John y si recuerdas el tuyo, lo corregimos ahora John, puedes flotar sobre esa imagen subir, subir, subir y desde ahí arriba revisar toda esa información ¿Dónde estás ahí? ¿Cómo es? y puedes describirme todo lo que estás viendo y también sintiendo recopila información junta información y platícame todos los detalles vas muy bien árboles pinos pinos muchas montañas una ciudad los novios los novios fuera de la iglesia John, ¿por qué decidiste irte a la montaña? retrocede en el tiempo y vea ese momento ahora lo recuerdas todo ve ahí en qué momento decides irte para allá busca trabajaba mucho trabajaba mucho ¿y dónde trabajabas? una granja ¿por eso traes tu oberón? quería ser libre quería ser libre John ¿el dueño de la granja ¿te trata bien? no ¿qué hace? me exige mucho trabajo bien ¿y ahí cuando estás trabajando en la granja ¿dónde vives? en la granja ¿y hay más trabajadores como tú? sí ahora escucha cómo te llaman los trabajadores ahí ¿dónde me hablan? bien John ¿tú conoces la palabra ermitaño? sí ¿tú eres eso? ahora los 45 sí ¿te gustan? sí bien decidiste ser libre ¿cierto? sí eso estuvo muy bien ¿estás contento de haber decidido eso? sí bien ahora John adelántate en esa vida adelántate adelántate y busca algún evento importante y ubícate ahí y cuéntame ¿qué estás haciendo ahí? ¿qué estás haciendo ahí? nada ¿Cómo es tu vida? No sé Aparte de dedicarte a la casa ¿De qué más te alimentas? Fruta Y dime, ¿cuántos años sientes que tienes ahí ahora? 45 Bien John, ¿y ahí en ese lugar hay temporadas de frío? ¿Mucho frío? ¿O siempre está a gusto? Siempre está Igual Bien Ahora adelántate, adelántate ya cuando eres un hombre mayor Y dime, ¿cuántos años tienes ahí? 70 Y dime ¿Traes ropa? No ¿Tu salud es buena? ¿Te sientes enfermo o bien? Trista ¿Y qué te genera esa tristeza, John? Revisa Estoy solo Estás triste por estar solo, ya llevas muchos años así, ¿cierto? Sí ¿Y dónde estás viviendo ahora? ¿Dónde estás viviendo ahora? ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí ¡Gracias! ¡Gracias! en la cueva en la cueva bien John ahora ve al final de esos días ve al final de esos días y dime cómo muere tu cuerpo ahí en la fogata ves tu cuerpo ahí sí acostado y cuántos años sientes que tienes ahí viejito muy arrugadito sí y dime de qué mueres Recuerda, sin analizar, conforme llegue la información platicada. ¿De tos? De tos. Y dime, ¿te desprendes con facilidad de ese cuerpo? Sí. ¿Te diriges hacia la luz? ¿O ya estás en la luz? No me veo. Ve al momento donde muere tu cuerpo y dime ya que te desprendiste, ¿hacia dónde vas? No sé. Mira, observa. ¡Gaalia! 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 John, ¿por qué no fuiste a la luz? ¿A dónde fuiste? No sé, si volteas hacia arriba John, ahí está la luz, ahí en esa luz está mi amigo Jesús, es mi maestro, sube, ve con él y dale la mano para que él te llegue a la luz. Ya estás ahí. Sí, en la punta de un pino. Es que te gusta mucho ese lugar, ¿sí? Sí. En la luz es donde te corresponde, asegúrate de llegar, porque ya que estés ahí John, te quiero pedir un favor para mi amiga Michelle. No me quiero ir. ¿Por qué no quieres? Me gusta. Está bonita, ¿verdad que sí? Pero ahí en la luz puedes ayudar a Michelle, ella necesita de tu ayuda. Y podrás volver a bajar ahí a esa montaña. ¿Y qué te entristece cuenta? No me quiero ir de ahí. En la luz se siente la misma paz, es igual de hermoso y un poco más. Me gusta estar ahí. Tienes razón, porque es muy hermoso. Está tranquilo. No te molesta la gente ahí. Sí, la gente ahí no te molesta. No hay ruido. No hay ruido. John, ve por un momento a la luz. Por favor. Y regresas. Solamente ve un momento. Sí. Sí. Michelle necesita de tu ayuda y estando en la luz la puedes ayudar. Ahí en el bosque no. Ahí en la luz también no hay ruido. Ni hay gente que moleste. Pero hace calor. ¿Ya estás ahí? Ya. Bien. ¿Y qué hay allí? Cuéntame. Yo ya no me acuerdo. Hay una luz. ¿Hay luz? Ajá. Hace calor. Ajá. ¿Y qué más? Mi color está cambiando. ¿Y ahora cómo es? Como dorada. Como dorada. Mi color es lila. ¿Y qué forma tienes ahí? Como luz. Como luz. Ajá. John. John, ¿quieres revisar esa vida si el universo lo permite? Y decirme que fuiste a aprender ahí. A tolerar. A tolerar. ¿Lo lograste? Sí. ¿O te faltó un poco? Estoy bien. Ahora dime, desde esa dimensión de luz donde te encuentras, ¿qué mensaje le quieres dar a Michelle, que es tu misma esencia? ¿Qué mensaje le quieres dar a Michelle, que es tu misma esencia? ¿Qué es tu misma? Que no debe preocuparse. ¿Qué no debe preocuparse? Que sea libre. ¿Y qué más? Que sea responsable John, ¿quieres pedir autorización a la luz Para poner en el corazón de Michelle Esa tolerancia que ya aprendiste Sí Bien, porque si es tolerante se le va a quitar el enojón Ahora pide autorización Para que pongas tu elegancia No pica la nariz No pica la nariz ¿Qué sientes que hay ahí Michelle? ¿Es por lo que está haciendo John o es otra cosa? Revisa Siente Eres energía Es fácil La bola morada Pregúntale a esa bola morada ¿Qué es o quién es? ¿Por qué se presentó? ¿Está ayudando o solamente está ahí? Ahí está Bien Ahora entregale todo a John Pídele que solicite autorización para que se lleve las enfermedades Vamos a ver si autoriza Dolores de cabeza, que se lleve la ansiedad ¿Autoriza? Sí Que no También ¿Te dice algo más? Está enojado ¿Está enojado John? Ajá ¿Por qué? ¿Qué dice? ¿Quién no le quiere ir? Está enojado Michelle, háblale a tu maestro Pídele que por favor se haga presente Que necesitamos de su asistencia Ahí, ahora que está en la luz John es fácil ¿Ya se paró? En medio ¿Ya se paró en medio? Ya está enojado Ajá Me dice aprende 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 y me está señalando Ajá ¿Eso lo hace John? Ajá Aprovecha la oportunidad Capta toda la información Lo que sientas, escuches y veas Potencializa Y conforme llegue la información Repíteme la misma Valor Valor Amor Que no sea exigente Que no sea exigente Ajá 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 ¿Y qué pasa? Dice Que por qué Él tiene que estar pagando Lo que yo hago Ajá Está enojado Dile que no es así Más bien es Al revés Que te sigue explicando Mejor dejemos que Él hable Y repite Dice que De mi sobrina Es ahí Ajá Ajá Aprende Aprende Me dice aprende Ajá Que aprendas Dice ahí Ajá 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 Te he enojado ¿Y tu maestro? ¿Está ahí? No Michelle, ¿funciona si le pides a John? ¿Ayuda? No entiendo por qué si está en la luz está enojado Cuando están en la luz no están enojados lo que gobierna es el amor y hay algo que no estoy entendiendo Para mi aprendizaje revisa toda la información ahí Eres espíritu eres capaz de recordar todo y de apreciar todo lo que yo no puedo desde acá Ahora dime ¿Qué sucede? No estoy entendiendo Gracias por ver el video Está parado. No está parado. ¿Cómo es su forma? ¿Tiene forma? ¿Te dice algo? Bien, voy a contar del 1 al 3. Michelle, y permites que John, que así le pusimos, se comunique conmigo a través de tu mente. Eso es posible porque todos somos canales de comunicación y energía. Solamente permite que fluya la comunicación. Voy a contar del 1 al 3 y cambias. 1, 2, 3, cambia. John, para mi aprendizaje y mi conocimiento, ¿me quieres decir qué está pasando? No sé. ¿Hay alguien a quien debas perdonar, John? ¿Te hicieron sentir mal? ¿Me abandonaron? Me abandonaron. ¿Los perdonas por haberlo hecho? No sabían que abandonaban. ¿Lo quieres hacer, John? No sé qué es eso. Esa tristeza que sientes por el abandono de ellos. Eso es perdonar, cerrar un ciclo. Liberarte de cadenas, de dolor, de ansiedades, de angustias. ¿Voy a ser feliz? Por supuesto que sí. ¿Los perdonas? ¿Los perdonas? Sí. Bien. John, revisa a quién más quisieras perdonar. ¿Hay alguien más que te haya lastimado, que te hizo sentir mal? No. Bien. ¿Y tú quisieras pedirle perdón a alguien? No. Bien. Ahora dime, ¿ya estás listo para ir a la luz y a ser muy feliz? ¿Ya estás listo para ir a la luz y a ser muy feliz? Bien. Ahora dirígete hacia la luz. ¿Ya estás ahí? Ya. Y dime cómo se siente ahora. Hace calor, hace fresco. Calor. Bien. Y dime John, ¿sigues sintiendo coraje o ya no? Bien. Michelle te veía enojado. ¿Tenía razón o no? Sí. ¿Y ahora ya no? No. Bien. Ahora que ya no tienes coraje, ¿le quieres dar un mensaje? ¿Para su evolución, su crecimiento? Valor. 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 Que sea libre. Que sea libre. Tolerante. Que no se preocupe. Que no se preocupe. Que sea amable. Que sepa escuchar. Que sepa escuchar. Que decida. Decida. Que ya no pida tanta aprobación, ¿verdad? Cierto. John, ¿quieres pedir autorización a la luz para retirar de Michelle la ansiedad y los dolores de cabeza? Sí. Bien. 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 Y dime, John, ¿ya autorizaron? ¿Está en el meso? Muy bien. ¿Está en el meso? Bien. Retira eso, John, y si es posible, lleva a Michelle al momento donde se origina los dolores de cabeza y la ansiedad. Gracias. Ya. 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 Y dime, ¿qué está sucediendo ahí? Se murió alguien. Ajá. No lloró. No lloró. Michelle, ¿de quién está hablando John? ¿De mi tío? Ajá. Bien. Ahora que ya sabes de dónde viene esa ansiedad y los dolores de cabeza, puedes dejarlos pasar. Me duele. Mi cabeza. Voy a llevar esa energía a tu garganta. Voy a llevar esa energía a tu garganta. La estoy moviendo, la estoy moviendo para que se exprese. Hermano, ¿hace cuánto tiempo que estás con Michelle? Lo primero que llegue a tu mente, Michelle. Nueve años. Pregúntale, ¿quién es? Demetrio. Gira un poquito la cárcel. Pregúntale, ¿qué te ha generado? Dolor de cabeza. Miedo. Pregúntale, ¿por qué no se ha ido la luz? No se quería morir. No se quería morir. Pero digo que ya se puede ir a la luz, que no necesito estar aquí, porque te está generando su dolor de cabeza. ¿Qué es eso? No se sabe cómo. Dile a John que por favor le muestre cómo. Yo estoy poniendo una lucecita ahí arriba para que Demetria siga. ¿Quieres perdonar, tío? Sí. Bien. Ahora envuelvelo en luz blanca y dile que voltee hacia arriba. Ahí está la luz. Que se vaya en paz. Demetrio, recoge todas las energías de este cuerpo. Recoge las de otros cuerpos y llévalos contigo. Yo voy a ayudar recogiendo las energías para que las retires por esta parte de aquí. Vete en paz. Michelle, para que sea más fácil, envuelvelo en luz. Ya está. Bien. Dime también, Demi, ¿te estaba generando la ansiedad? Sí. Muy bien. Ahora que ya sabes que lo generaba, lo puedes dejar ir. Y cuéntame lo que esté sucediendo. No sé si le ando del baño a él o a mí. Ok. Voy a contar del 1 al 3 y abrirás tus ojos. Y regresarás en el mismo estado donde te encuentras o más profundo aún. Antes de levantarte del baño, verifica que se haya ido, que haya soltado el dolor de cabeza, que se lo lleve yo y también la ansiedad. Y agradecele a yo la ayuda. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que te pregunte por Isaí, dice. ¿Cómo? Repíteme como llegue. No me analices. Pregúntale por Isaí. Por Isaí. Yo le aseguro no, que a quién, a quién le pregunto. No hace así. Olvídalo. Bien. Ahora voy a contar del 1 al 3. Abrirás tus ojos, irás al baño, regresarás y cuando le te diga la palabra profundo, irás muy profundo otra vez. 1, 2, 3. Puedes abrir tus ojos y ir al baño. ¿En serio, manda a mí del baño? Ajá. Ajá, claro. ¿Sabes dónde está? A ver. Así bajas y calcetines. Bajando las escaleras. A tu mano derecha. ¿Estás bien? Vaya. Ajárate ahí de las escaleras. Bueno, En este momento podemos nosotros desmitificar esa creencia que hay respecto de que los pacientes cuando están en hipnosis, que pierden el control o la capacidad, que están en manos del hipnoterapeuta o hipnotista. Como ustedes ven, esto no es cierto, las personas siempre están al tanto de lo que sucede, del exterior, del interior, de su propio cuerpo, y bueno, esta es una prueba clara de ello. Me parece que Michelle está haciendo un excelente trabajo. La regresión y las vidas pasadas son la oportunidad que nosotros tenemos de conocer de dónde vienen muchas situaciones que en la actualidad no hay aparente explicación, por ejemplo, sus dolores de cabeza desde hacía tanto tiempo, su ansiedad que se le presenta como el tiembla a su cuerpo, empieza a sentir que se le tuerce la boca, aunque realmente nos esté torciendo, todo el lado izquierdo se le afecta, y bueno, después de ir con médicos, especialistas, en neurología y demás, pues no encuentran la causa, y pues obvio que no la iban a encontrar. Esta es una de las cosas que hace la hipnosis. La hipnosis, adelante Michelle, en cama de tímpe. Vamos, en la salida. Se me mojaron. Sí, sí. Es como la adquiere. Sí. Se murió. ¿Vas a caer? No, no, no. Ahora vemos profundo, profundo, muy profundo, confortablemente profundo, profundo, muy profundo, y vuelves otra vez a ese lugar donde estamos, revisa el sideme, bien, se fue totalmente, ya se fue la luz, solamente quiero asegurarme que así sea. Ya, bien, ahora voy a poner una lucecita aquí en tu cabeza y vas a escanear tu cuerpo, desde los pies hasta la cabeza, y dime si está todo blanco lleno de luz, con esa luz que estoy poniendo, o hay alguna sombra. Hay sombra. ¿En qué parte está Michelle? Bien. Ahora voy a empezar con lo que está allá en tu hombro, y la voy a llevar hacia tu garganta, ya sabes cómo funciona. Vamos a ver qué es, o quién es. Estoy jalando esa energía, la estoy jalando, la llevo a tu garganta, ya. Hermano, ¿hace cuánto tiempo estás con Michelle? No lo sé. ¿Y qué te gusta de Michelle porque la acompañas? Su luz. Su luz. Sí, en eso tienes razón, ella tiene luz. Hermano, ¿tú qué le estás generando a Michelle? Aún sin querer, ¿qué le generas? Miedo. ¿Le generas también indecisión? No. ¿Solo miedo? Sí. Bien. ¿Y cómo moriste en tu última vida, hermano? Quemado. A parte del miedo, ¿qué más le estás generando a Michelle? Que se le paralice su cuerpo. ¿Le pides perdón por estarle generando eso tan incómodo? No. ¿Cómo que no? Después de estar ahí de huésped le estás generando cosas a su cuerpo físico. Y ella lo está pasando mal. Yo sufrí. ¿Y cómo tú sufriste, los demás deben de sufrir o cómo? No, hermano. Yo conozco un lugar donde no vas a sufrir más. Donde te vas a sentir tranquilo, feliz. Y donde posiblemente te esté esperando a tu familia. ¿Y mamá? Claro. Ahí debe de estar tu madre. ¿Quieres ir allá donde está? A ese lugar donde ya no hay sufrimiento. Sí. Bien. ¿Y cuál es tu nombre, hermano? Ricardo. Bien. Ricardo, recoge todas tus energías de este cuerpo. Recógelas de otros cuerpos. De esta época y de otras. Y llévalas contigo. Estoy poniendo una lucecita acá. Ahí en esa luz está mi amigo Jesús. Es mi maestro. Pídele que te dé la mano. Él te lleva y te acompaña. ¿La ves? Michelle, perdóname a Ricardo por estarte generando eso. No sé quién es. Es un hermano que estaba extraviado. Y al morir quemado, de repente se pegó a ti por tu luz. Y su energía estaba interfiriendo con la tuya. Eso es todo. Sí. Bien. Ahora envuélvelo en luz blanca para que se pueda ir más rápido y mejor. Ricardo, antes recoge todas las energías de este cuerpo. De otros cuerpos y de otras épocas. Súbalas contigo. Vete en paz. ¿Ya se fue, Michelle? Ya. Bien. Ahora dime. ¿La sombra que estaba aquí en tu cabeza ya se fue también o no? Ahora vamos a hacer lo mismo. Ya sabes cómo funciona. Me estoy jalando. Me estoy llevándome esa sombra a tu barganta. La llevo ahí. Listo. Ya está. Ahora pregúntale qué es o quién es. Yo creo que es alguien bien malo porque no se deja ver. Está negro. Muy negro. Sí. Percibe su energía así como percibes la mía. ¿Tú vibras? Ajá. Bien. O ella no sé qué sea. Bien. Pues le feo, fuerte. Pregúntale quién es o deja que yo lo haga. Solo permite que se exprese. Hermano. ¿Hace cuánto tiempo que estás con Michelle? ¿Me quieres platicar por qué la acompañas? Un poco. ¿En qué momento te pegaste a ella? ¿Y por qué? Tiene mucha luz atrás. ¿Ella tiene mucha luz? Sí. Bien. Hermano, ¿y cómo te llamas? ¿Recuerdas tu nombre? No. ¿Y cómo moriste en tu última vida, hermano? Un derrame. De un derrame. ¿Le quieres pedir? ¿Qué le estás generando a Michelle? ¿Tú le generas que le diera la cabeza o algo así? ¿Qué le diera la cabeza o algo así? No sé. Revisa. No. Bien. Ahora dime, ¿te quieres ir a la luz? ¿Dónde te corresponde estar? No sé. ¿Qué le diera? ¿Qué es eso? Voltea ahí arriba. Eso es la luz. Ahí todo es armonía. Es tranquilidad. Es paz. Es descanso. ¿Quieres ir ahí? Sí. Bien. Ahora retira todas tus energías del cuerpo de Michelle. De otros cuerpos. De esta época y de otras épocas. Y llévalos contigo. Michelle, ¿ya sabes cómo funciona? Envuelvelo en luz. Se van a acabar mi energía. Desde ahora ya no. Porque cada vez que se va uno, tu energía se restablece y crece. Se equilibra. Ya se fue. Ya. Bien. Ahora revisa nuevamente que tu cuerpo esté todo iluminado. Y si hay alguna sombra en él, dime. No. Bien. Ahora ve bien profundo, profundo. Y busca el miedo al mar. Hay un barco. Hay un barco. Y tú, ¿dónde vas a ir? Arriba. Arriba. Y como que viajas. Lista. Cuenta. Recoge información y pláticame tú sola. Soy una niña. El barco choca con unas piedras. ¿El barco choca con unas piedras? Sí. ¿Sientes que es una época vieja? Sí. ¿Qué año llega ahí a tu mente? 1905. 1905. 1905. ¿Y cuál es tu nombre ahí? Martina. Martina. ¿Y qué está pasando con el barco, Martina? Ahora que chocó con las piedras. ¿Qué es? Se está hundiendo. Se está hundiendo. Se está hundiendo. ¿Vas con alguien? Mis papás. Observa los ojos de papá y mamá y dime si están presentes en la vida actual de Michelle. No. Bien. Y dime, ¿el barco se hunde? Sí. ¿Y qué pasa contigo y con tus padres? No lo sé. ¿Y qué está pasando contigo? Lloro. ¿Lloras? Ajá. ¿Hay alguien que te ayude? No. Martina, ¿mueres ahí? Sí. ¿Y cómo mueres? Me ahogo. Me ahogo. ¿Todo el barco se hunde? No. Martina, ¿te vas a la luz? Martina, ¿todo el barco se hunde? Sí. Bien. Y dime, ¿qué fuiste a aprender en esa corta vida? Queda bien, me he escuchado. Queda bien, me he escuchado. Que debí haber luchado. ¿Y cómo así? Porque no se hundió todo el barco. Porque no se hundió todo el barco. Y dime, desde esa dimensión de luz donde te encuentras, ¿qué mensaje le quieres dar a Michelle, que es tu misma esencia? ¿Qué decida? ¿Qué decida? Otra vez, que decida. ¿Te das cuenta, Michelle? Otra vez el mismo mensaje, ¿qué decidas? Martina no alcanzó a decidir. ¿Y qué otra cosa le quieres decir, Martina? Martina, ¿quieres pedir autorización a la luz para retirar de Michelle el miedo al mal? ¿Ya que no se adapta ni corresponde a esta vida, a esta realidad? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Hazlo. Michelle, ¿de esa vida viene miedo a que muera mamá? ¿Qué pasa? Revisa. No. Bien. Ahora entregale a Martina ese miedo que no te corresponde, no es tuyo. Ya. Martina, te doy las gracias por ese mensaje tan bonito. Sigue tu proceso en la luz. Que la paz del universo te acompañe siempre. Gracias por retirar ese miedo que no le correspondía a Michelle. Me despido de ti. Gracias. Michelle revisa para asegurarme solamente revisa si el insomnio se origina en alguna otra vida no bien permite que tu yo superior se exprese a través de ti y pregúntale dónde se inicia ese insomnio que no duermas de corrido ni bien no me preocupo ¿cómo? ¿y mamá? ahí está encuentra el origen de ese miedo a que mamá muera ¿ya estás ahí? quedarme sola ahora que te das cuenta ya puedes descansar mejor es una cuestión de decisión permite que tu yo superior te aconseje y lo que llegue a tu mente repítelo me preocupo porque siempre está sola ¿por qué está sola? ¿por qué está sola? ahora escucha que te aconseja tu yo superior ¿qué te dice de eso? que da cuenta pero me desespero sí, porque no es una tarea fácil vea el momento donde tú acuerdas cuidar a esta mamá de bien profundo viaja busca a través del tiempo a través del espacio ahora eres capaz de recordarlo todo de ahí cuando acuerdas llegar a esta mamá uno dos tres 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 cuatro tres Gracias. ¿Me repite? Yo la adopté. Yo la adopté. Y cuéntame para entender mejor, ¿cómo tú la adoptaste? Antes de nacer. Antes de nacer. ¿Y cómo estás acordando eso? Para mi conocimiento y aprendizaje, ¿me quieres explicar? Porque la vi que iba a estar sola. La vi que iba a estar sola. Y cuando ves que ella va a estar sola, ¿qué decides? Cuidarla. Cuidarla. Ahora que te das cuenta que tú escogiste cuidarla, ¿quieres poner en tu corazón flexibilidad? Mucha paciencia, mucha, mucha, ya que fue algo que escogiste. Con las habilidades, las cualidades que debas tener para cumplir eso que escogiste en ese momento. ¿Lo quieres hacer, Michelle? Sí. Bien. 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 Hay algo que le quieras saber, que le quieras perdonar a mamá, algo que te impida estar tranquila, bien, perdona lo que debas perdonar y suéltalo, ya no hace falta, ahora eres una mujer madura, independiente. Ya no hace falta que cargues cosas, suelte todo eso. Lo estás haciendo bien. Permite que entre el amor en tu corazón y suelte todo eso. Le quieres dar un abrazo, te ayudo. Amén. 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 Michele ahora que estás perdonando también quieres perdonar la intolerancia de tu hermano y también a Mario vamos a sacar todo eso que no necesitas tener ahí guardado porque con eso cierras un ciclo y abres otro muy bonito, maravilloso lleno de oportunidades donde ya no haya dolor cada quien tiene su aprendizaje y cada quien vino para algo igual que tú y que yo lo quieres hacer ahora desde lo más profundo de tu corazón perdona sus errores sus groserías su falta de respeto todas las veces que han lastimado tu corazón sin saber desconociendo el origen de las cosas sin entender con frente a ti todas esas gentes que te han lastimado y hoy libérate de ellos estás dispuesta a cerrar ese ciclo con Mario ya es hora y eso te da la oportunidad de estar disponible para tener otra relación bonita ya sin tanto sin tanta discusión y conflictos habla con ella y dile que desde este momento la liberas y te liberas la perdonas y que te perdone también hiciste cosas que seguramente le dolieron ya está bien bien Michelle, ¿quieres buscar el origen de las alergias? son muchas simplemente pon aquí la intención y permite que tu espíritu te lleve ¿dónde se originan las muchas alergias? ve ahí tres y Gracias. ¿Qué llega a tu mente? Árboles. ¿Y tú estás ahí, entre los árboles? Sí. ¿Y eso es en esta vida o en otra? ¿Lo reconoces porque puedes ver tu cuerpo, tus zapatos, tus manos? ¿Revisas si eres la misma o eres otra? Me refiero a si eres Michelle o alguien más. ¿Yo? Me refiero. Me refiero. ¿Y ahí cuántos años tienes? No tengo años. ¿Y cómo así? Estoy en la panza de mi mamá. Yo estoy en la panza de mamá. Ajá. Y dime, ¿cómo te sientes ahí? Apretada. Ajá. Ajá. Y aunque estés apretada, ¿estás tranquila? Ajá. ¿Estás... ¿Cuál es? ¿Cómo te sientes? Tranquila, seria, enojada, triste, feliz, en paz. Busca cuál es el sentimiento que hay ahí. Trista. Ajá. 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 ¿Y qué genera esa tristeza en la bebé? Mamá. Ajá. 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 No, no sé. Bien. Y dime. ¿Por qué estás triste? Me dices que por mamá, pero ¿cómo? ¿Cómo por mamá? ¿Ella está así también? Sí. Ok. Y dime, ¿por qué tu mente inconsciente te llevó ahí? ¿Por qué tu mente interna te lleva ese momento? ¿Qué te quiere mostrar? ¿Qué te quiere mostrar? Ahí mismo vas a encontrar la forma de corregir la indecisión. Encuéntralo. ¿Por qué no así? ¿Me quieres explicar eso? Creo que no sabía si... ¿Y a qué más cero, no? Porque mamá sí se sentía indecisa. Y eso lo tomaste de ahí, ¿verdad? Acabas de decir, ¿por qué ella no sabía si yo debía nacer o no? Bueno, hay algo, ¿verdad? Bueno, hay algo, Michelle, que se llama vínculo materno. Ahora, afianza ese vínculo. Es un lazo que nos une con mamá. Ahora, afianza ese vínculo. Hazlo fuerte, ya que te diste cuenta que decidió que nacieras. Independientemente de lo que haya sucedido después. ¿Ya está? Ya. Afiánzalo. Y toma de mamá todo lo que debas tomar. Todas esas cualidades positivas que hoy ayuden a Michelle adulta a llevar una vida segura y libre. Y dime, ¿qué estás tomando de mamá? Creo que no es bueno. Miedo. Sí, eso no es bueno ni ayuda. Solo toma lo bueno de mamá, lo que sí te ayude. Asegúrate de que sean solo cosas positivas. Todos tenemos cosas positivas, todos. Los buenos, los malos, los ricos, los pobres, los güeros, los negros, todo mundo. Ahora toma solo lo positivo, lo que te ayude. ¿Y qué tomaste? Que es inteligente. Eso, muy bien. Ahora afianza ese vínculo materno. ¿Qué tomaste? Y ahora vamos a decir las palabras necesarias para que el universo se entere que desde hoy como adulta podrás hacer las cosas diferentes. ¿Están listas? Mamá, reconozco tu jerarquía. Repite. No, no reconozco tu jerarquía. Te reconozco como mi ancestro. Te reconozco como mi ancestro. Me inclino ante tu destino. Me inclino ante tu destino. Y te pido permiso de hacerlo diferente. ¿Qué? Y te pido permiso. Permiso por hacerlo diferente. Ajá. Y dime, ¿qué está pasando ahí? Llora mucho. Ella llora mucho Desde este momento Ella ocupa su lugar Y tú ocupas tu lugar Y eso es bueno para el sistema Mándale mucho amor Eso es lo mejor que puedes hacer Desde aquí, desde tu corazón Mándale amor Ahora que le estás mandando amor Que está cambiando ¿Qué cambia? ¿Qué cambia? ¿Qué cambia? ¿Por qué estoy enojada con ella? Mira qué bueno que reconoces eso, porque hoy lo podemos sacar. Y ahora, revisa qué genera ese enojo en ti. Si hace un momento la perdonaste, ¿por qué está ese enojo? Revisa. ¿Por cómo me trata? ¿Eso significa que estás lista para independizarte? Independizarte no significa que te desentiendas de ella. Es simplemente tener tu propio espacio. Como una mujer adulta ya lo puedes hacer. Lo ponemos ahí como una posibilidad. ¿Quieres hacerlo? Bien. Ahí pongo. La independencia como una posibilidad. Ella es joven, se puede mover, entrar, salir, ¿cierto? Sí. No es una viejita que esté postrada en cama ni en silla de ruedas. Entonces aún puedes hacer eso, independizarte. Y visitarla y estar al pendiente. Sí. Bien. Ahora Michelle. Está lista para regresar. Otra vez, es ahí. Esa hora. Te dicen pregúntale a Isai. Revisa, que es lo que te dicen. Gracias. 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 Algo tiene que ver con mi tío Noé Pero no se queda Bien Ahora si el universo lo permite Contacta con Noé Y pregúntale si está bien ¿En dónde está? ¿Está bien? Dijo una nocería, creo Dijo poca madre Dijo poca madre, o sea que muy feliz Yo creo que sí Pregúntale si está en la luz Sí Y ahora pregúntale ¿Qué te quieren decir? ¿Y quién? Dice a ellas ¿Qué? ¿Qué? ¿Está ahí? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué representa? No pasa Una parte de No es que no entiendo Es como Es como Una Como Palabra Que lo pongan En imagen Así es más fácil Como Otra vez Es como Es como Es como Es como Ve que Lo está generando Como Es como Como que Es ahí Es el hijo de mi hermano Y como Y como Y como Es ahí Es como Como una Como que Viene Para Y Parte de Todas las personas Que se me han ido Como La palabra Compensación Para que yo Ahí Como que Enfoque Así Como que Mi cariño O no No esté triste O sea Que Compensas Ahí Con Lo del cariño Aló From Desde Todas las personas como que no, para que no esté triste para que no esté triste bueno, entonces ya tienes a quien querer mucho a alguien más, a quien querer más y más y más listo bien ahora prepárate, despídete de Noé Noé, yo también me despido y ahora voy a contar del 1 al 5 con cada número irás regresando Michelle dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo sabiendo que desde hoy todo será diferente totalmente diferente en perfecto equilibrio, armonía y amor al llegar a casa, a tu lugar de descanso por la noche, dormirás muy profundo profundo muy profundo integrando toda la información que hoy has recibido y sabiendo que desde hoy todo será diferente muy diferente en perfecto equilibrio, amor y armonía 1, estamos regresando y verificamos que tus chakras estén llenos de luz y balanceados llenamos de luz cubrimos llenamos de luz cubrimos en la garganta llenamos de luz cubrimos en el pecho llenamos de luz cubrimos llenamos de luz cubrimos y a la altura de los genitales llena de luz y cubrimos 2, seguimos regresando 3, te sientes ligerita ligerita como flotando 4, seguimos regresando seguimos regresando tranquila pero sobre todo feliz 6, muy feliz muy feliz seguimos regresando 5 cuando estés lista podrás abrir tus ojos Michelle que ya hemos terminado antes haz varias inhalaciones profundas 10, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 20, 22, 21, 20, 21, 20, 23, 21, 21, 22, 25, 23, 21, 27, 22, 24, 25, 22, 22, 25, 22, 24, 22, 22, 27, 24, 29, 28, Vera S, 20, 24, 50, 35, 24, into ¿ fertilizan? Gracias. Sí, lo experimentaste un poco así. ¿Y cómo te sientes? Ahorita me timbla el cuerpo. ¿Cuánto tiempo crees que llevas ahí, Michelle? No sé, ¿como media hora? ¿Como media hora? No. No sé. Un poco más de dos horas. ¿En serio? Sí. Solamente ahí recostada. Y yo siento que no he dormido, o sea, ¿no? Lo que pasa es que en inmersis uno no se duerme. Por eso ya le trato de cambiar el final cuando decíamos despierta. Como que ahora lo trato de cambiar porque realmente la gente no está dormida. Ajá. ¿No? Entonces saldrá del estado donde te encuentras, sintiéndote ligerita, tranquila y bla, bla. Ajá. No, pues no, no sentí que hayan sido dos horas. No, no, no se siente. ¿Qué recuerdas? ¿Qué recuerdo? Ajá. Que creo estaba encuerada. Ajá. Encuerado porque eras hombre. No recuerdo. Ah, sí. Bueno, que no tenía ropa, creo. Ajá. Y que... ¿Por qué eras un ermitaño feliz? No recuerdo así mucho. Bueno, al principio como que estabas bien pero ya después te empezaste a sentir como triste, ¿no? Ajá. No me acuerdo. ¿Y esa parte no te acuerdas? No. Estabas muy a gusto ahí en el bosque. Sí. Sí. Y qué raro porque a mí no me gustan los bosques, ¿eh? Sí. Jajaja. Bueno, pues ya tienes ahí una experiencia de John. ¿John? ¿Quién es John? ¿No te acuerdas de eso? Jajaja. Pues del que estaba encuerado. Le pusimos John. Ah, no me acuerdo. Me acuerdo que estaba como encuerada. Ajá. Flaca, muy flaca, de hecho. Flaco, dices, hombre. Ajá. Ajá. ¿Ahora sabes de dónde viene el miedo al mar? Ah, sí. Eso sí me acuerdo. Muy bien. Porque me moría ahogada, ¿no? Cuando los espíritus, cuando terminan una vida y se van a otra, a veces en ese impacto que viven no se paran, no se paran entre la vida de Michelle, que es una que no tiene que ver nada con el hundimiento de un barco, y la de Martina, ¿no? Entonces, este tipo de terapias nos ayuda para que al hacer consciente el espíritu de cuenta de que, ah, ok, entiendo, entonces esto no es de Michelle, esto es de acá. Entonces ya se separa, y esa es una de las funciones de ir a vidas pasadas. Sí. Bastante interesante, ¿no te parece? Sí. Michelle, ¿quisieras compartir tu experiencia en internet? Híjole, no sé. Si te pongo cuadritos, ¿quisieras? Para que no te veas. Creo que es bastante buena. Fue mucho aprendizaje. Lo que tú decidas está bien. ¿No hay nada pornográfico? No. No, no hay nada pornográfico. ¿Si crees que es para, que pueda ayudar? Sí, no hay problema. Sí, creo que pueda ayudar mucho, eso es indudable. Bueno, ¿quieres decir la fecha de hoy? Veinti... Veintiocho de septiembre del 2015. Y estamos en... Lunes en Puebla. La Ciudad del Mole. La Ciudad del Mole. Tienen que ir a probar ese mole. Y tienen que ir a probar. Tienen que venir a probar este mole. Claro, la comida mexicana es muy...